Que conforme era, conforme era, conforme era, conforme era, conforme, 50 tíos ahí, todos ahí en la ermita y dejar cremar todo el trozo, bueno, eso es para... Pero que eso lo van dejar cremar? Claro que lo van dejar cremar, porque si estáis ahí, estáis tocándose la chona o el tichorro que volquetea. Hombre, si estaba ple de... chico, estaba ple de helicópteros y de militars, para cobrar. Esto lo agarré más del poblet y ahí debat, agarré en vallan y au. Decidís de festejes, no volen llevar la mano con la gallina. Pero qué pasa ahí tan de ciri. Eh, es que son festejes, tú no eres festejer. Eso es el mon neat, ya se empañará. Eh? El neat, ya se empañará. Es el neat, yo tampoco soy yo, pero son mirá. Siempre nos carreguen a nosotros. ¿Cuándo la de mí ni cuándo le vayas a mirar con el coche yo? Si, si ensen parlar la tía Chacón de lo que estaves dient, Chimo, t'apañará el bulto. Una merda, un día tocás la figa a mil voltos. Y el tío Cotino también, dos. ¡Cerre collón! ¿De matar torros o de qué? ¿De qué? No. No.